¡Hola! ¡Uy! ¡Qué bella! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Gracias, qué bueno verte! No veía a Stacy desde que estábamos en Miami. Tengo ganas de compartirle la noticia de que estoy comprometida con Georgie, pero estoy un poco nerviosa. Porque Stacy no fue quien más me apoyó con él. Por el otro lado, yo he visto cómo cambió Georgie. Y espero que Stacy también lo haya percibido. ¿Salchicha? Sí. Toma mi plato. Comería salchicha cada día, especialmente si es búlgara. ¡Oh, wow! ¡Oh, sí, cariño! Esta se parece a la de Georgie. Estoy tratando de comer. ¿Por qué todo tiene que tener una insinuación sexual? Porque está bueno. No sabía que iban a traer una salchicha grande y dura. Pensé que iba a estar cortada. ¡Qué desagradable! ¿Qué tal estuvo el resto del viaje? Estupendo. Siento que Georgie está asumiendo responsabilidades. Y actúa con coherencia, se comporta amorosamente, a veces atento, forjó un vínculo con las chicas y organizó una sorpresa especial mientras atardecía en una playa. Armó una mesa con champaña y bebidas para mis hijas y me propuso matrimonio. Y le dije que sí. Estoy contenta por Darcy, por ambos. Estar casada es exactamente lo que ella quería. Sin embargo, noté algunos cambios positivos en Georgie. Sigo preocupada porque él todavía tiene deudas y está desempleado, lo cual obviamente va a repercutir en Darcy. No obstante, tengo que confiar en ella. Quise desde el principio que la relación entre ustedes funcione, pero él hizo muchas cosas que... Sí, pero quedó en el pasado. Las cosas no serán perfectas, pero si continuamos yendo a terapia y tiene un plan con su trabajo, las fechas caerán en su lugar. El hecho de que mis hijas se sientan cómodas con él me hizo sentir en paz. Quiero lo mejor para ti. Sé todo lo que atravesaste y no me gustaría que tengas que sacrificar cosas, ya que te mereces lo mejor. ¿Sabes qué? Lo amo y él me ama y elijo estar con él. Y tengo una idea. Sé que ustedes hablan sobre casarse al final del verano. Ahora que estoy comprometida otra vez, ¿volverías a considerar que hagamos la boda de gemelas? No quiero que sientas que tienes que apresurarte. Tengo 46 años, Stacy. Estoy lista para casarme. Quiero que tengamos la boda de gemelas. Stacy es mi gemela y mejor amiga. Sería hermoso caminar hacia el altar con nuestro padre, en el medio y estar abrazadas con él, brazo con brazo, mientras caminamos hacia nuestros amores. Esto tiene completo sentido. Piénsalo. Quieres tener una boda porque nunca tuviste la que cenabas. No es cierto. ¿Entiendes? Sería algo muy rendido, porque todos vendrían al mismo tiempo. Sería una gran oportunidad de hacer algo muy atípico. Todos estarían reunidos juntos. Cuando Darcy y Georgie se comprometieron por primera vez, nos entusiasma mucho la idea de planear una boda de gemelas, pero ahora no estoy muy segura. Florian y yo estuvimos planeando nuestra propia boda. Y no sé si quiero compartir ese día especial para nosotros dos, luego de todo lo que pasó. No lo sé. No pareces muy entusiasmada. No sé. Tengo que hablarlo con Florian.